El ser humano no lo tiene que ser, igual que aquello que me decía, quizá el más viejo adagio, el más viejo mantra, y lo sin duda es, ser generosos en el amor, tener la función auténticamente de vida, proyendo el amor, y el amor es dar, ayudar, colaborar, comprender, tolerar. A veces nosotros decimos inocentemente, yo te quiero, y cuando dices yo te quiero, yo te quiero tomar, agarrar, poseer, que seas mi esposo o mi esposa, y no es así. Yo he vivido muchísimo yo te quiero, afortunadamente fue muy don Juan. Pero me di cuenta una vez cuando apareció el amor en mi vida, que lo importante es el amor, el dar, el ayudar, el colaborar, el comprender. Y el amor también va a permitir que tengamos ética, que seamos honestos, que seamos leales, éticos, leales, honestos. Que no llegamos esos judas escariotes, que estamos llenos, el planeta tiene uno de los que traicionan por 30 dineros, al amigo, al hermano, al padre, a cualquier ser humano. Amor, ética, paciencia, vamos a tener que ser muy pacientes, hay tiempo, hay que darle tiempo, y acá en la Argentina somos campeones de la impaciencia, que queremos que todo suceda allá. En México es igual. Parecido maestro, parecido. Yo quisiera que ya fuera, ya, el ser humano nuevo. Cerramos los ojos. Nos ponemos tranquilos en la botana. Bien tranquilos. Cerrando los ojos empezamos realmente a ver. a sentir, a vivir este instante de tranquilidad, de esos ciegos. Nos aflojamos todos los músculos de las cabezas, de los pies. Se aflojan los músculos de la cabeza, del cuero cabelludo. Se afloja la nuca, se afloja los... Se afloja muchísimo también en las brazos, las manos. Se afloja. Se afloja. Se afloja. Se afloja en el viento, el bajo bien. Empezamos a sentir calma. Se aflojan las piernas, las pantorrillas, el pie. y para que logremos una buena calma vamos a concientizar eso que hacemos en forma inconsciente que es la respiración vamos a inspirar por la nariz y a inspirar por la boca inspirar por la nariz y a inspirar por la boca tranquilo para que venga la serenidad serenidad paz y reproduzca este silencio viva ni sienta este silencio no piense no piensen sientan viva ese enxante el silencio la serenidad la paz vamos a llamar a ese ser humano nuevo vamos a hacer la invocación del ser humano nuevo ese ser humano que tenemos que hacer entre todos de a uno para hacer el amor y la paz en un invocación al ser humano nuevo en este instante entrego todo mi ser como instrumento para la gran tarea espiritual que entre la luz en mi cuerpo entrego mis ojos para que mi mirada inunde de luz a todos los seres humanos entrego mi lengua para que mi palabra los colme de sabiduría y esperanza entrego mis oídos para que escuchen el llanto de los que sufren y la risa de los niños entrego mis manos para que salen los enfermos y acaricien a todos los seres entrego mis pies para que caminen siempre por el mundo de la espiritualidad que entrego la luz en mi corazón como en trono y cuarto que desde mi corazón inunde de amor a todo lo viviente que desde mi corazón transmute deseos y pasiones en sentimientos de alegría compasión ternura paz y armonía que entre la luz en mi mente como entró en mi corazón en mi cuerpo que desde mi mente irradie paz y disuelva todos los pensamientos negativos que separan que separan a los hombres amo con todo el corazón mi cuerpo y mi mente ya no soy yo sino tú en mí y el universo en nosotros que así sea y así será y así será o mani paz me o con todo el corazón que es dentro que es que es que es así Gracias por ver el video.